Son tres décadas del estierro y desunión Treinta años de duro exilio, de extranjeros domicilio Qué penadas son que cantan, tierras de generación Saludos amigos de Cuba y su historia Parte de la programación en español de la WLRN Canal 17, Televisión Pública Mi nombre es Alberto Muller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en un tema de una ternura Y de un romanticismo, yo diría, exquisito Vamos a hablar hoy de la niña de Guatemala Aquella muchacha joven, adolescente que se enamoró de Martí En Guatemala, en la escuela normal Y después la historia la desarrollaremos en el programa Para este tema tenemos en el día de hoy a un gran amigo además El doctor Nelson Amaro, sociólogo Toda su vida adulta o parte de ella ha vivido en Guatemala Y en fin, yo debo recordar un viaje que yo hice a Guatemala Estando viviéndola allí, porque yo quería hacer el recorrido O sea, conocer detalles del recorrido de Martí y lo hice Y este programa de hoy, bueno, pues intento un poco Reenamorar aquella experiencia que para mí fue única Y por supuesto compartirla con ustedes Bienvenido a Cuba y su historia Nelson, ¿cómo estás? Muy bien Alberto, siempre recordando contigo Todos los aconteceres del pasado Sí, en este programa no vamos a tratar sobre el libro de Nelson Porque Nelson tiene escrito uno de los mejores libros Sobre las causas de la revolución cubana Pero yo voy a esperar otro viaje de él a Miami Porque teníamos previsto el tema de la niña de Guatemala Que obviamente es un tema de un interés también máximo Pero en la próxima visita de él a Miami Cuba y su historia va a dedicarle el programa a su libro Un libro que yo les recomiendo que se leen Que lo consigan Porque posiblemente es de los libros sobre las causas de la revolución cubana Más completo que se haya escrito Pero bueno, Nelson, vamos a adentrarnos en la temática De la niña de Guatemala Que es una temática de por sí muy tierna Yo quería hacer un salto atrás muy rápido No vamos a tratar, no vamos a tratar ese tema De Martí en México Cuando Martí en México se enamora de Rosario de la Peña Que era una actriz muy bonita, muy tiposa De ojos negros, en fin Y en su estancia en México Martí no solamente se enamora de Rosario Que le decía a Rosario la de Acuña Porque un escritor mexicano se había suicidado a causa de ella Pero repito, el tema no lo vamos a tratar hoy Así que ni se embullen Pongo el tema Porque cuando Martí se enamora de Rosario de la Peña Le escribe unos textos, yo diría únicos en la vida de Martí Martí le pide a Rosario que se esfuerce Que lo quiera y que lo venza Vénzame, lo dice en sus cartas Si uno revisa el epistolario de Martí Con las mujeres que se enamoraron de él o a la inversa Es ninguna Nos vamos a encontrar con esta literatura Tan abierta, tan íntima La de Martí con Rosario Pero dejo ahí ese tema Dejo ahí ese tema porque nos va a servir Para comparar lo que vamos a tratar en el día de hoy En un programa futuro Podríamos hacer un programa con Rosario La de Acuña Que de por sí daría otro programa Hoy es la niña de Guatemala Que el propio Martí cuando muere Dicen que murió de frío Yo sé que murió de amor ¿Cómo llega Martí a Guatemala? Me gustaría que Nelson Que nos hablara un poco de eso Porque hay un cubano Que es el que hace la gestión Que es Isaguirre Háblanos un poco de esa etapa De la llegada de Martí a Guatemala Sí, hay otra gestión Que es más desconocida por cierto Y es que Fermín Valdés Domínguez Que es considerado un hermano de José Martí Participó incluso En aquella condena que hicieron A uno de sus compañeros estudiantes en Cuba Sí, cuando el fusilamiento Exactamente Y que lo condenaron a trabajos forzados Y que al final Determinó su éxodo a España Y entonces El papá De Fermín Valdés Domínguez Era guatemalteco Era guatemalteco Y Parece que Escribió cartas De recomendación de Martí A los cubanos que estaban en Guatemala ya Porque había ya toda una historia Por parte del gobierno Guatemalteco de entonces Que Ya habían alcanzado La independencia desde 1821 Estaban en aquel momento Justo Rufino Barrios Que Se concuerda que Fermín Valdés Domínguez El papá Le dio Clases A él A Barrios A Barrios Cuando Estuvo en Guatemala Y Antes de ir a Cuba Y entonces Le dio recomendaciones de Martí Y además Los cubanos que ya estaban siendo recibidos Porque hay que Hay un antecedente Que es que El gobierno de Barrios Le da legitimidad A la revolución Del 68 Promovida por Carlos Manuel De Céspedes Y la apoya Exacto Y Incluso Isaguirre Forma parte Eso te iba a decir Hay una segunda gestión A lo mejor es parte de la primera Con el cubano José María Isaguirre Exacto Que habla con Barrios Y por ahí contratan a Martí Exactamente Y entonces Claro Tiene su presión En México Que se encontraba En ese momento Que también hay un cambio De gobierno Y de La situación La situación que se estaba viviendo En que asume Porfirio Díaz Después de Que el personaje relevante En México Era Benito Juárez Anteriormente Y Porfirio Díaz Asume Prácticamente Y se convierte en un dictador Prácticamente Efectivamente Entonces Esta situación Crea presiones Como para salir Pero volviendo a Guatemala Volviendo a Guatemala O sea Martí llega a Guatemala Y es muy curioso Porque además Lo invitan A una primera conferencia Y que es sobre la oratoria Exacto Y entonces Ahí Aparentemente la niña Que está como alumna Un estudiante Muy joven Háblanos de eso Si Ahí está Izaguirre A cargo De las escuelas Normales Del movimiento Que se generó En 1871 En Guatemala En donde Los partidos liberales Asumen el poder Después de un periodo Conservador Que dura Desde el 39 Estaba Un gobernante Muy dentro De los cánones Más De derecha Yo diría De Apoyo A la situación Existente Y oponiéndose A los movimientos Más renovadores Más liberales Exacto Entonces Barrios Que por cierto Estaba en México Ingresa a Guatemala Y crea La reforma La llamada reforma Que fundamentalmente Se basó En una nueva economía Basada en el café En movimientos Que Enfatizaban En el aspecto Educativo Y que también Por el papel Que había jugado La iglesia Guatemalteca En aquel momento Estaba muy monopolizada Por el catolicismo Y Los centros De enseñanza Y los sacerdotes Y autoridades Religiosas Que existían Que hicieron Una asociación Muy cerrada Con el conservantismo Pero Barrios En Guatemala Inicia con un presidente Más bien liberal De corte liberal Exactamente Exactamente Ahora yo quería Para volver a la niña De Guatemala Porque el programa Es sobre ella Cuando Martí Recién llegado A Guatemala Ya ha nombrado Profesor Lo invitan A una conferencia Exacto Y el propio Izaguirre Cuando Martí Da la conferencia Sobre oratoria Que es un tema Tan Tan genérico En el sentido De no es un tema Histórico Es un tema Pero El propio Izaguirre Dice Que la conferencia Fue magistral Y por supuesto A la niña La conferencia Le impresionó Mucho Así es María García Granado Además hay que Ver sus antecedentes Ella Es la hija De La figura Que competía Con Justo Rufino Barrios En su Proyección Liberal Ahí tenemos Foto De la Niña Efectivamente Que aparece Verdad Como muy Delicada Y también Espiritual Sin duda Alguna Y altamente Intelectual Una pianista Consumada Y cantante Exacto Y Todavía está La casa De García Granado Yo estuve En esa casa Donde se reunían Estudiantes Y está la casa Donde vivía Martí También Hay una cosa Interesante Hay una cosa Interesante Cuando Que yo realmente En varios libros De historia He tratado De ver Como es La conexión Pero Definitivamente El general García Granado Jugaba Jederés Con Martí Así es Y le encantaba Que Martí Fuera a su casa A jugar Jederés No sé De donde Viene ese Vínculo Posiblemente Sea de Isaguirre O de Algunos De los Que presentó A Martí Para ser Maestro En la Normal Pero Definitivamente Esa coyuntura De Martí Jugando Jederés Con García Granado Y la Niña Por otro Lado Tocando El piano Y cantante Es para Una película Exactamente Yo creo Que ahí Se genera Esa Relación La admiración De Martí Por una Joven Que en aquel Momento Tenía 15 17 Años Era Muy Jovencita Y además Del abolengo Que disfrutaba Porque Pertenecía A una De las Familias De Mayor Arraigo En el País Muy Conocida Sobre todo Porque García Granados Había Estado También En el Período Conservador Y había Sido Respetado En sus Posiciones Que no Compartía El orden Establecido Y Entonces Todo ello Contribuía También A crear Un escenario Para El romance Que se Originó Entre Martí Y María Una cosa Muy interesante Que me gustaría Que tú hablaras De eso También Yo recuerdo Cuando yo hice Recorrido Que yo Fui a Me reuní Con varios Descendientes De los García Granados Y una De las Cosas Que más Me llamó La atención Es que Todos A una Sola Voz Admiraban Martí Hablaban De Martí Con un Respeto Impresionante Y por supuesto Así es Fíjate Que yo Yo llego A Guatemala Llegué 1960 Toda la Familia Se mudó Desde Cuba Para Guatemala Y Después Tuve Que Viajar Mis estudios Fueron En Chile Pero Siempre Volvía Cada Año Y Había Una Calle Saliendo Del centro De la Ciudad Prácticamente En los Límites De la Ciudad Que Se Llamaba Calle Martí Y Había Un busto De Me llenó De admiración Pero Siempre Pensé Que Debía Dársele Un Mayor Auge Y Efectivamente Así Ocurrió Con el Tiempo Una De las Principales Avenidas Que Por cierto Se llama Avenida De la Reforma La Reforma Representa Ese Período Que Estamos Hablando Donde Ocurre El romance Entre Martín María Que Está Barrio En El Poder Está Barrio En El Poder Así Se Le Llaman Ese Período Pero Había Una Calle Que En Honor A Ellos Después De Que Fue Vencido El Movimiento Conservador Anterior Que Se Le Llamó La Reforma Es Una De Las Calles Principales De Guatemala Y Constituyó Un Lugar De Ampliación Y Crecimiento De Esa Ciudad Por Muchos Años Y Después Se Creó La Avenida De Las Américas En La Avenida Las Américas Muy Bien Pensado Estaban Los Principales Figuras Héroes De Independencia De América Latina En Total En México Ecuador Bolívar Etcétera Y Allí Pusieron Una Estatua De Martín Verdaderamente Señorial En Esa Avenida Amigos Cubis Historia Para Los Que Han Sintonizado Tarde En El Día De Hoy Estamos En Un Programa Yo diría Exquisito De Una Ternura Y Un Romanticismo Único Porque El Programa Es Sobre La Niña De Guatemala Por Eso Los Que Han Sintonizado Ahora Escucharon Al Doctor Nelson Amaro Sociólogo Cubano Que Vive En Guatemala Hablar De Cómo Se Respeta Martín Guatemala Algo Que De Guatemala Porque El Programa Sobre Ella La Niña Se Enamora De Martín Porque Martín Era Un Hombre Muy Elocuente Joven Hablaba Escribía Tenía Todos Los Atributos Para Que Una Joven Se Enamorara De Sin embargo Hay que Decirlo Y Martín Eso Fue Muy Honesto Con La Niña Siempre Que Salió El Tema Martín Le Decía Que Le Estaba Comprometida Con Carmen Efectivamente En eso Fue Altamente Sincero Yo soy Un hombre Sincero De donde Crece La Palma Me recuerdo Y Siempre Acotaba Frente A Los Sentimientos Que Ambos Poseían Sin duda Recordemos Que Cuando Ya Él Decide El Matrimonio Con Carmen Sallabazán Que Estaba En México En aquel Momento Él Recuerda Que Siempre Le había Sido Honesto Y Siempre Le había Dicho Que Efectivamente Tenía Ese Compromiso Y Él Anota En uno De sus Escritos Que En la Misma Niña De Guatemala Que Ella Le Regaló Una Almohadilla Con Flores Efectivamente Así Que Hay una Cosa Interesante Porque Por eso Al principio Pusimos La anécdota Con Rosario En México Que es Diferente Porque El primer Poema El primer Poema Que le escribe Martín A la Niña Martín Le dice Aquí va Con alegría Mi canción De hermano Siempre Martín Al mal De que Martín Le puede Haberle Gustado A la Niña Siempre Le puso La La Definición De que La relación Era fraterna Y eso Es importante Para un Poco Porque Hay Escritores Sobre Esa etapa Que La pluma Se le va Y entonces Empiezan A hablar De los Amorillos De Martín Con la Niña Cosa Que No es Cierta Martín Pudo Haberle Gustado A la Niña Pero Tenía un Compromiso Que Lo Cumplió Ahí Te Dejo Efectivamente Pero Los Sentimientos Surgieron Sin duda Y quizás Analizando Todas las Relaciones Amorosas De Martín Realmente Por Las Composiciones Que Él hace Por La Historia Y Por Los Testigos De Aquella Relación Sin duda Alguna Fue La Más Cálida Que Uno Pudiera Imaginar Y Al Mismo Tiempo La Más Universal En El Pensamiento De Martín ¿Verdad? Has Usado Una Palabra Muy Bien Usada Una Relación Muy Cálida Y Yo La Añadiría Tierna Fue Una Relación Tierra Tierra Hubo Un Amor Puro Por Ambas Partes Pero Hubo También Un Respeto Por Ambas Partes El Beso Fue En La Frente Recordemos Y Es La Frente Que Más He Amado En La Vida Así Martín Martín Tiene Una Cosa Curiosa Nelson Amigo Televidente Martín Yo lo Decía La Conferencia Que Me Invitaron Martín Escribe Su Historia Así Es A pesar De Tantas Biografías Y Tantos Grandes Escritores Que Se Han Adentrado En Martín Empezando Por Unamuno Y La Premio Nobel La Mistral Y En Fin Tantos Otros Pero Martín Tiene Tanta Genialidad Que Él Todo Lo Escribía Cuando Se Fue A La Guerra El Manifiesto De Montecristo Después Su Diario De Campaña Martín Era un Hombre Que Era tan Genial Que Escribió Su Historia No Esperó Que Nadie Se La Escribiera Pero Bueno Llegamos Al Matrimonio En México Martín Está En Guatemala Va A México En El Año 78 Y Se Casa Con Carmen Así La Saya Bazán La Carmen Ciertamente Le Gusto Mucho Carmen Y Lamentablemente La Relación No Se Dio Como Ella Esperaba Y Bueno Vino Posteriormente Un Enfriamiento Ese Otro Tema Que Trataremos En Otro Programa Así Que No Vamos A Profundizar En La Relación Con Carmen Pero Si Se Casa Con Carmen Y Con Mucha Rapidez Tiene Un Hijo Martín Regresa Guatemala Con Carmen Zaya Bazán Y Niña Muy Interesante Que Le Escribe Martín Diciendo Lleva Seis Días En Guatemala Y No Me Has Es Escrito Ni Sé Nada De Ti Y Tu Siempre Has Sido Muy Honesto Conmigo Porque Nunca Me Ocultaste La Relación Con La Zaya Bazán Con La Señorita Zaya Bazán Y El Matrimonio Pero Sin embargo Espero Por Ti Tu Niña Así Firma Esta nota A Martín Que es una nota igual Muy tierna Muy respetuosa Pero Le dice a Martín Tú siempre me dijiste Tú nunca me has engañado Ahí te dejo Exactamente Exactamente Era algo Verdaderamente Animado Y Lleno De espiritualidad Yo diría La relación Que como tú decías Se Fragua En principio En el primer discurso Que hace Martín Y después También Ella como estudiante En En las clases Que impartía Martín Y Su expresión Verbal Realmente Era fuera De Todo lo Vulgar Y Parecía angelical Exacto Y le llamaban Esto es una situación Como le llamaban En Guatemala A Martín Y Él estuvo un año Y unos 4 o 5 meses Es decir Llegó en 1877 Y se fue En agosto Del Del 78 Y Su Proyección Dio lugar A que se le llamara El doctor Torrente Sí Por la verbosidad Por Por el uso Del vocabulario De una forma Tan espléndida Inclusive Cuando el famoso discurso Sobre la oratoria Toda la prensa De Guatemala Sin excepción Mencionó el hecho Martín era un Recién llegado Claro Ya tenía la historia Del presidio político Del documento Que él hace En fin Ya tenía Su pequeña historia Martín De sufrimientos Y de entrega a Cuba Pero yo quería volver Yo quería volver A la carta De la niña A Martín Cuando Martín Regresa La última frase De esa carta La niña le dice A Martín Textualmente Te suplico Para que vengas Pronto a verme Y firma Cariño Tu niña Exacto Te suplico Que vengas A verme pronto Textualmente O sea Que ella quería Ver a Martín Sabiendo que Martín Tenía un matrimonio Tenía otro amor Tenía otro amor Estaba comprometido Con ese amor Pero la niña Estaba apasionadamente Enamorada de Martín Exactamente Exactamente Así fue Y por eso Se crea Todo una También leyenda En gran medida De Dicen que murió de frío Yo sé Ahora venimos a eso Ahora venimos a eso Sí porque se enferma Háblanos de eso Efectivamente Y En esos cambios de tiempo Llega a contraer Una enfermedad De los pulmones Y entonces Eso se agrava Yendo al río Y entonces Se especula Por muchos Que había También un sentido De que No satisfizo Su querer Su deseo De hacer Una actualidad De El romance Que vivía En sí mismo Y que la entristecía Porque no había llegado A cristalizar Entonces Y en ese poema De Martín Martín lo dice todo Otra vez Porque ella dio El desmemoriado Una almohadilla De amor Que tú mencionaste Él volvió Volvió casado Él era él Exacto Y ella se murió De amor Ella se murió Dicen que murió De frío Yo sé que murió De amor Ese verso Es inmortal Exacto Exacto Verdad Y ha producido Una serie De Textos Que atribuyen Solamente a ello Que casi fue un suicidio Por parte de María Respecto a Su angustia Por no haber realizado Lo que Que no fue tal No fue tal suicidio Fue una enfermedad Exacto Exacto Así es Entonces Otros han tratado De establecer Que no Que fue Absolutamente Biológico El problema Y que No Tenía que ver La otra dimensión Asumo también Que Tenemos el antecedente Que por cierto Tú lo mencionaste De Rosario Bueno ahí volvía Ahí volvía yo Porque nos quedan Tres minutos del programa Y yo dije Voy a usar esta anécdota Para el contraste Ya hemos hablado De como Martí Y la niña Se enamora Mucho ella Y Martí En fin No le dio justa A la niña Pero Nunca hizo ningún Compromiso con ella Y siempre la trató De hermano Cosa que a ella Le molestaba Y ahí está la carta De ella Pero Fíjense que interesante Y por eso Lo traigo a corazón Al final Cuando Martí Le escribe A Rosario Cuando Martí Le escribe A Rosario Le dice Esfuércese Vénzame Vénzame Quiérame O sea Martí Se enamora Apasionadamente De la Rosario De la Acuña Hay que decirlo Después Ella Que era una mujer De mucha vida De mucho Ya había caminado Mucho en la vida Tenía su relación Con Acuña Pues no le hace caso A Martí O sea No le interesa A Martí Ella sabe que Martí Es un caminante Pero pareciera Que por parte de ella Los analistas dicen Que también Ejerció La misma Actitud Con otros Que tuvieron Acercamientos Hacia ella Y que ella Desmerecía Incluso Algunos Despreciaba Bueno Acuña se suicida Efectivamente Por eso le decían Rosario la de Acuña Pero curiosamente También Leí Un párrafo De un artículo Sobre ese romance Y le preguntan Quien había sido El que más había Ejercido influencia Que más Ella miraba Y salió José Martín Si salió Martín Increíble Pero bueno Amigos de Cuba Esa historia Ahí tienen la historia De la niña Es una historia Como dijimos al principio Tierna Romántica Parte de la vida De Martín Separable Nos queda un minuto Nelson Y en ese minuto Te quiero comprometer Porque tú En tus viajes Como profesor Académico A Naciones Unidas Pasas por Miami Y el próximo programa Yo quería dedicarlo A las causas De la revolución cubana O sea que Tenemos comprometido Un segundo programa Con el doctor Nelson Amaro En este caso No va a ser de la niña Va a ser Sobre la revolución cubana Que es un estudio Repito Uno de los estudios Más completos Que se ha hecho De las causas De la revolución cubana Te agradecemos mucho Tu presencia En Cuba Es su historia Y te esperamos En un segundo programa Tengan todos Un domingo feliz Y nos vemos El próximo domingo A las cuatro y media De la tarde Gracias